Me da mucho gusto viendo a tantos jóvenes, porque todos los presentes, todos los que estuvimos aquí en el presidio, en algún momento estuvimos exactamente en esta situación. La emoción de haber salido en listas, no hace muchos meses estábamos haciendo la colocación de la primera piedra, pero son recuerdos muy gratos, porque ese recuerdo hoy nos hace creer en todo lo que nos proponemos cuando lo hacemos por los jóvenes. Este nuevo espacio no solo es un lugar para aprender, sino también un ambiente donde cada estudiante puede descubrir su potencial y aterrizar sus sueños. Esta preparatoria será un espacio de formación académica, pero sobre todo de formación de seres humanos comprometidos con el mejoramiento y desarrollo de su entorno. Esta inversión puede parecer muy alta, casi 100 millones de pesos, 99 millones de pesos para arrancar una preparatoria, como se lo escuché a muchos directores de preparatoria, que no siempre sucede así. Pero cuando llegas a una sede como esta y ves esta infraestructura, ves la proyección que se tiene para llevarles laboratorios, espacios de creatividad, como hoy se tiene que aprender en el mundo. Muchísimas felicidades, mucho éxito a todos. Gracias. Gracias.